Hola a todos, bienvenidos a Bandarun Televisión, bienvenidos a este segundo episodio del Roaz Tu número 1 en contra de todos, esta vez toca en Green Band Estamos en la misma partida de... La misma partida de la partida, bueno, en el episodio 1, así que nos toca contra prácticamente los mismos Solo se fueron los dos mejores prácticamente Se fue el que ganó Y... El segundo o el tercero, no sé, no me acuerdo El primero ganó por mucho, 39, no sé, por mucho ganó Así que vamos a intentarlo con la... Con la Magnitude, a ver qué tal lo hacemos Green Band, que no he jugado nunca Nunca, eh Y eso que soy el nivel 39 No, que me caigo Es que no he jugado nunca, sino que... A jugar sí he jugado Ay, me he caído, me he caído No, qué malo soy Venía por ti Venga, uno menos Ay, me la lío, me la lío No pasa nada, no pasa nada No sé si es mejor Un arma Venga, va, 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 va A ver, nada Nada, eh ¿Qué? ¿Y eso que le he dado, eh? Pues nada A mí que vamos a tener que cambiar de arma porque... Porque no, porque no me gusta... Vamos a ir con la inferno y ya está A ver si hay alguien por aquí Tampoco me voy a mover mucho Ala, muy bien Espérate Vale 9-4 Uf, va a ser imposible esto, a ganarlo, eh Venga, va Venga, va Venga, va Bien, bien, bien La SM1 Y la... Se había... Esto, esto quiero yo La Breknick Vamos a utilizarla Nunca la he probado Ay, me ha matado, me ha matado Ese tío está ahí todo el rato, eh No me jodas Ese tío no se mueve de ahí No, tío Si es que tengo una mierda de sensibilidad Y encima como la muevo un poco más Al final pierdo todo 15-7, bueno Vale 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 Aquí había otro Vale Vale Otro Vale Uno me llevo Uno me llevo Pero si Se le estoy dando Se le estaba dando Uh, qué buena Gracias Lo malo que no se ha dado cuenta Uf, casi me caigo Ay, me pilló, me pilló ¿Cómo voy? Bueno, voy cuarto 12-18-2 Nada ¿Para qué? ¿Para qué? Ese tío lo acabo de ver Vale, bien UAV Pero Pero Flipante, tío ¿Pero cómo te puedes quedar ahí? Vale Uno menos Otro menos Venga, va Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Ay, te estaba dando Creo Vamos Es lo que yo me imaginaba Vamos por aquí Otro más Venga, vamos al binario Perfecto Otro por aquí No, me están dando Por algún lado Pero me están dando Ay Bueno, bueno No pasa nada 24-20 No No Uf Uf Casi me caigo Pero no No, pero ¿para qué disparas? Eres tonto Nah, pero si le he dado Tres balas No 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 Nada Nada Nada, eh Nada Mucho inferno Mucha leche Pero Ay, me pilló Ay, me pilló Ay, no voy a quedar Ni en el podio 28-21 No 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 Nada, tío Nada Mad Max Ha ganado Ha ganado Mad Max Bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno Un poquito y mejor 21-15 21-15 Bueno Algo es algo Algo es algo Pues nada Pues nada más Espero que os haya gustado Este episodio Dadle un like Un me gusta Favoritos Recordad que si es vuestro primer vídeo En el canal Simplemente queréis más Hay un botón de suscribirse abajo Que me dice Clicame Y nada más Espero que paséis un buen día Con vuestra familia Y compartid el vídeo a tope Por si os ha gustado Para que lo vea más gente Y nada más Adiós